Absolutamente de acuerdo con lo que se está comentando. Y decir, simplemente añadir, que esto obedece a un ataque sistemático y generalizado. O sea, aquí no hay casualidades, ¿verdad? Todo se ha venido manejando de una manera que se pretende ahora perfeccionar con algunos elementos que se introducen desde el punto de vista conceptual dentro de la sociedad para que la sociedad se enganche en aquella idea que venden algunos que dicen que ellos son los que traen la solución, que ellos son los políticamente correctos y que ellos son los que saben de esto. Y la verdad es que es un auténtico disparate. Mira, yo no sé a dónde nos quieren llevar, ¿no? Ya cómo se habrán hecho de mal las cosas que hoy en día hablamos y hablamos con absoluta naturalidad de la España vaciada, ¿no? O sea, como una realidad de un sector de la geografía española que es completamente diferente al resto, ¿no? Es un sector que ha sufrido los embates de un proceso, un proceso de desarrollo, un proceso de, bueno, crecimiento urbano, pero que todavía ha continuado resistiendo esos embates y permite que en situaciones y coyunturas tan graves como la de la pandemia, bueno, lo que decía Ricardo, no haya faltado alimentos ni en los frigoríficos de los supermercados, ni en nuestras neveras. O sea, que a la pandemia en estos dos años no se añadió una crisis de desabastecimiento alimentario. Gracias.